Cariñoso, soy mentiroso Piensan que soy mentiroso Mucha gente por allí Y es mentira porque a mí Me dicen el cariñoso Si digo que yo vi un oso Bajarse con un ratón Enseguida algún guasón Dicen que todo es un cuento Y que todo lo que yo invento Tiene justificación Si digo que vi un vapor Navegar en agua y coco Todos dicen que estoy loco O que cometí un error Si digo que vi un tractor Volando sobre una casa Me gritan que es una falta Mentirosa la que doy Y no saben que yo soy De Costa Rica mi hermano Cariñoso, yo soy mentiroso Cariñoso, yo no soy mentiroso Cariñoso, yo no soy mentiroso Estaba yo en una esquina Escuchando una discusión Cariñoso, yo no soy mentiroso Una araña que ahí estaba Yo no soy mentiroso Ajustándose el corcel Cariñoso, yo no soy mentiroso Un piojo que ahí estaba Sancochando los boniatos Cariñoso, yo no soy mentiroso Oiga eso así es barato Yo no sé lo que me pasa Cariñoso, yo no soy mentiroso Esa cosa me ataranta Cariñoso, yo no soy mentiroso Oiga Martín caramba Cariñoso, yo no soy mentiroso En eso llegó un gorila Cariñoso, yo no soy mentiroso Me dijo señor barbero Cariñoso, yo no soy mentiroso Recórteme las patillas Sentado aquí en una silla Cariñoso, yo no soy mentiroso Que va Que yo no soy mentiroso Que yo no soy mentiroso Esto no es café con leche Que yo no soy mentiroso El sabor lo dice Chocolate Que yo no soy mentiroso 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 ¡A la cabeza! Ellos no saben mentirlo son Carilloso Ellos no saben mentirlo son Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi vida es quererte El día en que nací yo Nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Hay cosita, cosita bella Tú eres mi corazón Ahí pa' guarachar Vámonos a rumbear Que yo no soy mentiroso Vamos pa' comanchar Pregúntale a Robertito Yo no soy mentiroso Dino a Eddie Wilson Que va, yo no soy Yo no soy mentiroso Ya tú sabes Ya tú sabes No soy mentiroso